Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy Tengan todos muy buenos días, ¿cómo están? No les puedo decir que se ven bien porque apenas si los veo Pero no, algunos que veo acá están re bien Qué gusto poder saludarles y hoy compartir algo de la palabra del Señor De lo que Él tiene para nosotros ¿Qué le parece si inclina por un instante su rostro? Padre bueno, en el nombre de Jesucristo hoy Te pedimos que al enviar tú tu palabra a nuestro corazón Cumpla el propósito para el cual tú la envías Y como dice tu palabra no regresa a ti vacía Ayúdanos a estar atentos y sensibles a lo que tú hoy nos quieres enseñar En el nombre de Jesucristo, amén Nos fue enseñado que el ciclo de la vida tiene que ver con nacer, crecer, reproducirse y morir Y ciertamente la muerte es algo inevitable Todos tenemos que enfrentar la muerte más tarde o más temprano La muerte es de las cosas más dolorosas que experimenta el ser humano Ciertamente esta semana que recién terminó Pues tuvimos una celebración podría decirse O mejor dicho un día de azueto que tiene que ver con la muerte De pronto esto nos haga reflexionar a algunos acerca de la muerte Y de pronto a algunos otros les hizo recordar a algunos familiares que ya han partido Lo cierto es que el duelo es devastador cuando no se conoce la perspectiva divina De la muerte Si el ciclo de la vida en aspecto natural tiene que ver con nacer, crecer, reproducirse y morir Pero la Biblia nos habla de una eternidad Tome su Biblia por favor Ábranla en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses En el capítulo número 4 Y haremos una lectura a partir del versículo número 13 Hermanos no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto Para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él Conforme a lo dicho por el Señor Afirmamos que nosotros los que estemos vivos y hayamos quedado Hasta la venida del Señor De ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando Con voz de arcángel y con trompeta de Dios Y los muertos en Cristo resucitarán primero Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado Seremos arrebatados junto con ellos en las nubes Para encontrarnos con el Señor en el aire Y así estaremos con el Señor para siempre Por lo tanto anímense unos a otros con estas palabras Vamos a volver a leer este pasaje pero frase por frase Y de esa manera poder encontrar una enseñanza Y algo para nuestro corazón en esta mañana El saber que pasa con los muertos Nos da esperanza El versículo número 13 en la primera parte El apóstol empieza diciendo Hermanos no queremos que ignoren Lo que va a pasar con los que ya han muerto Si algo puede provocarnos a nosotros Incertidumbre, dolor, temor, duda acerca del futuro Es el hecho de no saber Es el hecho de ignorar Que es lo que va a pasar con los que ya han muerto Esto de pronto nos pone en una perspectiva En la que ni siquiera podemos vivir nuestra vida Hoy de manera plena Porque tenemos el temor ¿Qué pasó con aquel? ¿Qué pasó con el familiar? ¿Qué pasó con el amigo? Que ya partió ¿Qué va a pasar conmigo? Cuando me toque llegar a ese momento Es interesante como nos preparamos para la vida Como hoy por hoy Usted, estimada señora A menudo es invitada para un baby shower Porque van a ser un niño O una niña Y los padres se preparan Usted se ha dado cuenta que preparan el cuarto del niño Ahora que ya saben que es niño o si es niña En nuestro tiempo con mi esposa Apenas empezaban los ultrasonidos Y el ginecólogo que trató a mi esposa Pues no era muy O no compartía mucho el hecho de estar mandando a hacer ese tipo de exámenes Así es que nunca se le hizo un ultrasonido Y siempre tuvimos esa grata sorpresa De cuando nació nuestra hija O cuando nació el bebé Enterarnos que era una mujer Y luego vino el segundo Y también era mujer Y luego vino el tercero Y también era mujer Así que Sigo siendo el rey Aunque francamente Aunque francamente Ya hay amenazas Pero preparamos entonces Para recibir a un niño o una niña En este mundo Tan complicado Y tan lleno de violencia Tan lleno de injusticias Tan lleno de tantos problemas Y curiosamente No nos preparamos Para entrar a un mundo Que es tan precioso En la presencia del Señor Y muchas veces no lo hacemos Porque ignoramos Lo que viene después de la muerte Y por lo tanto Le tenemos temor A ese momento Somos más que cuerpo Somos también espíritu La muerte se nos dice Que es la cesación de la existencia Pero como veremos En este pasaje Para el cristiano Es el paso A una nueva vida Si nosotros hacemos Un baby shower Para recibir a alguien acá Yo me imagino Que Dios también Hace baby shower Cuando va a recibir Alguien allá Así que de pronto Ya están preparando Su baby shower En la segunda parte De este mismo versículo Número 13 Nos dice Para que no se entristezcan Como estos otros Que no tienen esperanza Ojo Entonces existe la tristeza Sin esperanza Y existe la tristeza Con esperanza El apóstol Pablo No está diciendo Que no se entristezcan Está diciendo Que no lo hagamos Como aquellos otros Que no tienen esperanza El que se entristece Sin esperanza Prácticamente Es un muerto En vida Y es que hay funerales En donde además Del muerto Hay muchos muertos En vida Y se escuchan frases Tan desgarradoras En algunos funerales Frases Tan Tan llenas de sentimiento Y tan llenas de emoción Y claro Es comprensible Porque la gente No sabe Y entonces Usted escucha frases como Para que quiero la vida Si me dejaste Porque te fuiste Ya no quiero Ni tiene sentido Para mí la vida Dicen los deudos Que nos entierren juntos Ese creo que es el título De una canción ¿Verdad? Pero bueno Hasta canciones se hacen Precisamente por eso Porque de pronto No hay Esperanza Pero existe La tristeza Con esperanza Lo que es un dolor Profundo Pero hay esperanza Jesús mismo Lloró ante la tumba De Lázaro Se conmovió Ante las lágrimas De los demás Se conmovió Ante la separación Física De Lázaro No es pecado llorar Podemos llorar Es bueno Es bueno para el corazón Así lo dice Eclesiastes Que es bueno Para el corazón Podemos llorar Pero lloremos Con esperanza No evitemos llorar He escuchado Algunos que llegan A algunos funerales Y le dicen Si son creyentes Le dicen No llores Ya pasó A mejor vida Ya descansó Claro como no es Él el que está pasando La situación complicada Pero el corazón De uno se duele Nosotros hemos sido Formados y creados A imagen y semejanza Del Señor Es decir que también En nosotros Hay sentimientos Emociones Intelecto Y voluntad Así que podemos llorar No evitemos llorar Pero lloremos Con esperanza Ahora entonces La pregunta es Que es lo que nos da esperanza En donde está la esperanza La esperanza está En la resurrección Que es Cristo Jesús Versículo número 14 ¿Acaso no creemos Que Jesús murió Y resucitó? Esta pregunta vale la pena Que hoy nosotros La respondamos Yo les pregunto A ustedes ¿Acaso no creen Ustedes que Jesús Murió y resucitó? Así también Dios Resucitará con Jesús A los que han muerto En unión Con Él En Juan capítulo Número 11 Jesucristo Hace una afirmación Categórica Que hoy es bueno Que lo leamos Y que lo subrayemos Leamos desde el versículo Número 21 En Juan 11 Señor le dijo Marta A Jesús Si hubieras estado aquí Mi hermano No habría muerto Pero yo sé Que aún ahora Dios te dará Todo lo que le pides Tu hermano Resucitará Le dijo Jesús Yo sé que resucitará En la resurrección En el día final Respondió Marta Entonces Jesús Le dijo Yo soy La resurrección Y la vida El que cree en mí Vivirá Aunque muera Y todo el que vive Y cree en mí No morirá Jamás La resurrección La vida Es Cristo Jesús Y lo que Él dice después Pareciese un contrasentido Porque dice a Jesucristo El que cree en mí Vivirá Aunque muera ¿Cómo así? Vivirá Aunque muera Jesucristo dice Vivirá Eternamente Aunque muera Físicamente Y luego dice Y todo el que vive Y cree en mí No morirá Jamás No morirá jamás Pero acaba de decir Aunque muera No morirá jamás Porque no enfrentará La muerte Espiritual Lo que la Biblia Llama como La segunda muerte Que más adelante También Vamos a hablar al respecto Así que Nuestra esperanza Está En la resurrección Esa resurrección Que Jesucristo Mismo ya Efectuó Cuando vino Murió Pero también Resucitó De esa misma manera Entonces Los que han muerto En unión A Jesucristo Resucitarán La muerte No es el fin Hay una eternidad Y esa Es Nuestra esperanza Ahora bien Jesús Regresará Por segunda vez Usted de pronto Ha notado Que De manera Más Recurrente Se predica Acerca De la primera Venida De Jesús Hace ya Más de dos mil Años Pocas veces Hablamos De la segunda Venida De Jesucristo Y la palabra De Dios Nos habla Al respecto Es más Jesucristo Mismo Lo prometió Y Él Lo prometió Entre muchas Ocasiones En Juan 14 1 Cuando el Señor Empieza a decirle A sus discípulos No se turbe Vuestro corazón Creéis en Dios Creed también En mí Dice Jesucristo En la casa De mi padre Muchas moradas Hay Voy pues A preparar Morada Para vosotros Si no hubiese Yo se los hubiese Dicho Dice Jesucristo Voy pues Pero vengo Otra vez Esa es una Promesa importante Imagínense Que precioso Poder visualizar O al menos Tener una idea General De como Jesucristo Va A las moradas Celestiales Para preparar Lugar para usted Y para mí Pero luego Él Va a volver Para tomarnos Con Él Y darnos De esa Morada Más adelante En el versículo Número 6 De Juan 14 Dice Bueno si le va a aplaudir Al Señor Dele un fuerte Aplauso Porque imagínense Porque imagínense Que el Señor Jesucristo Está preparando Morada Para usted Y para mí En este mismo Instante Pero en el versículo 6 Jesucristo mismo Entonces da la clave Para que podamos Llegar Diciendo Yo soy El camino La verdad Y la vida Entonces nuestra esperanza Está en la resurrección En ese momento En el que Jesús También vendrá Por nosotros Versículo número 15 De primera de Tesalonicenses 4 La lectura Que estamos teniendo Conforme a lo dicho Por el Señor Afirmamos que nosotros Dice Pablo Los que estemos vivos Y hayamos quedado Hasta la venida Del Señor De ninguna manera Nos adelantaremos A los que hayan muerto El Señor mismo Descenderá del cielo Con voz de mando Con voz de arcángel Y con trompeta de Dios Y los muertos En Cristo Resucitarán Primero Luego los que estemos vivos Los que hayamos quedado Seremos arrebatados Junto con ellos En las nubes Para encontrarnos Con el Señor En el aire Y así estaremos Con el Señor Para siempre Por lo tanto Anímense Unos a otros Con estas Palabras Hay cinco aspectos Que quisiera mencionar Acerca de esta última lectura Número uno Jesucristo Viene otra vez Y ahora Lo va a hacer De manera visible No de manera humilde Ni tampoco Allá en Belén Sino lo va a hacer Tal cual Lo dice este pasaje Con voz de mando Con voz de arcángel Y con trompeta De Dios Número dos Los muertos En Cristo Van a resucitar Primero Número tres Nosotros los que estemos Vivos Seremos llevados Para encontrarnos Con el Señor En el aire Ojo con esto Es probable Es probable Que usted Muera O es probable Que usted Aún esté vivo Cuando Jesucristo Venga Usted De pronto Ni se lo imagina Pero así es Nuestra vida Va a terminar O porque Terminemos Nuestra vida Física Acá en la tierra Nuestra vida Natural O bien Porque Jesucristo Venga Recuerdo Que cuando Le comentábamos Y le informábamos A nuestras hijas Acerca de la venida Del Señor Una de nuestras hijas Nos dijo Papa Mama Yo no quiero Que Jesucristo Venga Y entonces Nos extraño Mucho Pero dijimos Es lo que le estamos Enseñando Es la promesa Del Señor Pero hija ¿Por qué no quieres Que Jesucristo Venga? Bueno lo que pasa Es que yo me quiero Casar Y quiero tener hijos Bueno entonces Notamos que ella Tenía un deseo Genuino De poder Realizarse En esta vida Lo cierto Es que Jesucristo Va a venir Y de pronto Ya te hayas Casado O todavía no De pronto Seas un niño O ya seas Un adulto Pero Jesucristo Viene Los muertos En Cristo Van a resucitar Primero Y luego Ahí vamos Nosotros Número 3 Dice este pasaje Que estaremos Con el Señor Para siempre Mire que bendición Que promesa Tan preciosa Y el pasaje Termina diciendo Por tanto Anímense Unos A otros Yo hoy Le animo A que usted Recuerde esta promesa Del Señor Del Señor El Señor Viene Y nosotros Andremos Resurrección Si es que ya Hemos muerto Para cuando Él venga Y los familiares Suyos Los amigos Suyos Que han muerto En unión Con Cristo Van a resucitar Van a resucitar Juntamente Con nosotros Se encontrarán Con Jesucristo En el aire Así que Tenemos Una eternidad Con el Señor Tenemos una Vida Eterna Por eso Entonces Podemos Llorar Podemos Entristecernos Pero Con esperanza Ahora bien Si hay Una vida Eterna Habrá Una Muerte Eterna Apocalipsis Capítulo Número 20 Versículo Número 11 Es importante Que veamos La contraparte Si Hablamos De una Segunda Muerte Hablamos De una Muerte Eterna Versículo 11 Del capítulo Número 20 Luego Vi Un gran Trono Blanco Y A Alguien Que Estaba Sentado En Él De Su Presencia Huyeron La Tierra Y El Cielo Sin Dejar Rastro Alguno Vi También A Los Muertos Grandes Y Pequeños De Pie Delante Del Trono Se Abrieron Unos Libros Y Luego Otro Que Es El Libro De La Vida Los Muertos Fueron Juzgados Según Lo Que Habían Hecho Conforme A Lo Que Estaba Escrito En Los Libros El Mar Devolvió Sus Muertos La Muerte Y El Infierno Devolvieron A Los Suyos Y Cada Uno Fue Juzgado Según Lo Que Había Hecho La Muerte Y El Infierno Fueron Arrojados Al Lago De Fuego Este Lago De Fuego Es La Muerte Segunda Aquel Cuyo Nombre No Estaba Escrito En El Libro De La Vida Era Arrojado Al Lago De Fuego ¿Cuál Cual Era Lago De Fuego La Frase Anterior Nos Lo Dice La Muerte Segunda La Muerte Eterna Entonces Aquel Cuyo Nombre No Está Escrito En El Libro De La Vida Es Arrojado A La Muerte Eterna A La Muerte Segunda Irremisiblemente Tenemos Que Preguntar Hoy No Es Una Pregunta De Privado No Es La Pregunta Del Millón De Dólares Es La Pregunta De La Eternidad Y La Pregunta Es Tu Nombre Está Escrito En El Libro De La Vida Porque Si Tu Nombre No Está Escrito En El Libro De La Vida Tú No Tienes Vida Eterna Tú Tienes Muerte Eterna Y Aunque Es Duro Decirlo Es La Verdad Establecida En La Palabra De Dios Y Claro Que Creemos En Un Dios Amoroso Y En Un Dios Misericordioso Pero También Es Un Dios De Justicia Y Que Para Aplicar Justicia Y Alcanzarnos A Nosotros Que No Podemos Ser Justificados Por Ningún Medio Propio El Envio Jesucristo Y Esto De Hecho Nos Da La Pauta Para Leer El Siguiente Pasaje Un Pasaje Que Ustedes Y Yo Lo Hemos Escuchado Repetidas Veces Pero Que Esperaría Hoy Podamos Verlo Desde Una Perspectiva Todavía Más Radical Y Más Determinante Para Nuestras Vidas Juan 3 16 Porque Tanto Amó Dios Al Mundo Que Dio A Su Hijo Unigénito Para Que Todo El Que Cree En Él No Se Pierda Sino Que Tenga Vida Eterna Ahí Está La Clave Para Tener Vida Eterna Yo Tengo Que Creer Tengo Que Creer En Jesucristo Que Fue Quien Hizo Ese Sacrificio Por Mí Ojo Si Yo No Creo Entonces No Tengo Vida Eterna Mi Nombre No Está Escrito En El Libro De La Vida Y Por Lo Tanto Tengo Muerte Eterna Cuando Yo Creo En Jesucristo Según Juan 3 16 Entonces Mi Nombre Va A Ser Escrito En El Libro De La Vida Yo Voy A Recibir El Sello Del Espíritu Santo Que Me Da La Garantía De Que Ahora Soy Propiedad De Mi Señor Y Entonces Tengo Vida Eterna Tan Sencillo Como Que Si Creo En Jesucristo Tengo Vida Eterna Y Si No Creo En Jesucristo Tengo Muerte Eterna Versículo Número 17 Siempre De Juan 3 Dios No Envió A su Hijo Al Mundo Para Condenar Al Mundo Sino Sino Para Salvarlo Por Medio De Él El Que Cree En Él No Es Condenado Pero El Que No Cree Ya Está Condenado Por No Haber Creído En El Hijo Unigénito De Dios La Pregunta Otra Vez Es Entonces Tu Nombre Está Escrito En El Libro De La Vida Si Tu Nombre No Está Escrito O No Estás Seguro De Que Tu Nombre Está Allí Lo Que Tienes Que Hacer Es Creer En Jesucristo Solamente Por Medio De Jesucristo Podemos Alcanzar La Vida Eterna Recapitulando Un poco Acerca De Lo Que Leímos En Primera De Tesalonicenses Número Cuatro Podemos Decir Entonces Que Para El Cristiano La Muerte Es Triste Y Duele Pero Con Esperanza Podemos Decir Que Estamos Seguros De Que Así Como Cristo Jesús Murió Y Resucitó Los Que Muramos Con Él Vamos A Resucitar Y Tener Vida Eterna Así Así Que Nos Podemos Animar Unos A Otros Con Estas Palabras Jesucristo Viene Otra Vez Y Los Que Hayamos Muerto Con Él Resucitaremos También Con Él Hoy Queremos Orar Por Aquellos Que De Pronto Siguen Padeciendo El Dolor De La Pérdida De Un Ser Querido Que A Lo Mejor No Han Encontrado El Consuelo Para Sus Corazones Y Particularmente En Estos Días Cuando La Fecha También Trae A Nuestra Mente Y Corazón Recuerdos Pensamientos De Aquellos Que Ya Se Nos Han Adelantado Probablemente También Algunos Han Caído En La Cuenta Que No Han Logrado Sanar Sus Corazones Porque Les Ha Hecho Falta El Consuelo Adecuado Antes De Orar Por Ellos Quiero Dejar En Ustedes Dos Pasajes Más De La Palabra Del Señor El Primero De Ellos Está En Primera De Corintios Perdón Segunda De Corintios Capítulo Número Uno Y Versículo Número Tres Que Empieza Diciendo Alabado Sea El Dios Y Padre De Nuestro Señor Jesucristo Padre Misericordioso Y Dios De Toda Consolación Quien Nos Consuela En Todas Nuestras Tribulaciones Nuestro Dios Además De Ser Un Dios De Amor Y Un Dios De Misericordia También Es Un Dios Que Nos Da Consuelo Y Si Algo Hemos Experimentado Los Que Ya Hemos Despedido A Muchos O Varios Familiares Es Ese Consuelo Que Viene De Parte De Dios Hay Un Consuelo También Especial Cuando Cuando Los Familiares Cuando Los Amigos Cuando Los Miembros De La Congregación Se Acercan A Uno En Momentos Como Este Y Le Dan Un Fuerte Abrazo Y Está El Apoyo De Ellos Está La Oración De Todos Uno Puede Experimentar Ese Consuelo Que Solamente Viene De Dios Ese 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 Consuelo De Dios Se Experimenta Cuando Uno Se Ha Quedado Solo Cuando Ya Ha Pasado El Momento Del Funeral Cuando Toda La Gente Que Lo Rodeaba A Uno Tuvo Que Irse Y Seguir Atendiendo Sus Compromisos Cuando Uno Vuelve A Casa Y Se Encuentra Con Que La Persona Ya No Está Aunque Si Están Sus Cosas Cuando Uno Piensa Que La Persona Está Allí Pero Realmente Ya No Está Y Cuando Llega La Noche Y De Pronto Todos Van A Dormir Y Aún El Conyuge Pues También Duerme Pero Uno Se Queda Completamente Solo En Su Corazón De Pronto Padeciendo Y Llorando Uno Puede Experimentar Ese Consuelo De Dios Que Está Con Uno Siempre Ese Consuelo De Dios Pero Hay Algo Además Del Consuelo De Dios Y Es La Paz De Dios Cuando Leemos En Filipenses Capítulo Número 4 Y Versículo Número 6 Empieza Diciendo Por Nada Estéis Afanosos Si No Sean Conocidas Vuestras Peticiones Delante De Dios Con Toda Oración Y Ruego Con Acción De Gracias Es Reconfortante Poder Despedir A Un Familiar Y Decirle Señor Gracias Porque Me Lo Diste Porque Me La Diste Gracias Porque Te Llevaste A Mi Mamá Pero Por Medio De Ella Me Diste Vida O Gracias Porque Le Diste Vida A Mi Papá Por Tantos Años Y Estuvo Conmigo O Gracias Por Mi Hermano Aún Gracias Por El Hijo Que Me Diste Y Lo Pude Pude Disfrutar X Cantidad De Años Y Podemos Acercarnos A Dios Con Acción De Gracias Pero Presentándole También El Sentir De Nuestro Corazón Y El Pasaje Concluye Diciendo Y La Paz De Dios Que Sobrepasa Todo Entendimiento Guardará Vuestros Corazones Y Vuestros Pensamientos En Cristo Jesús Esa Paz De Dios Que No La Podemos Entender Pero Que Si La Podemos Experimentar Guarda Nuestros Corazones Y Nuestros Pensamientos De Cualquier Locura Que Se Pudiese Pensar Hacer Es Ahí Donde Yo Puedo Decir Me Puedo Entristecer Pero Con Esperanza Porque Al Entristecerme Aunque Lloro Aunque Derramo Mis Lágrimas Tengo El Consuelo De Mi Padre Que Es Dios De Toda Consolación Y Tengo La Paz De Dios Que Sobrepasa Todo Entendimiento Y Que Guarda Mi Corazón Y Mis Pensamientos Hoy Queremos Orar Para Que El Consuelo De Dios Y La Paz De Dios Sean Tu Corazón Si Tú Aún Estás Padeciendo Ese Dolor Entretanto Entonamos El Coro Y El Verso De Este Precioso Tema Luz De Mi Vida Aliento En Mi Ser Cuando Amor Me Consume Es Fuego En Mi Ser Nada Podrá Apagar Este Amor Amor Luz Luz Mi Vida Eres Tú Luz De Mi Vida Aliento En Mi Ser Tu Amor Me Consume Eres Fuego En Mi Ser Nada Yo Necesito Preguntar Yo Necesito Hacer Referencia A aquellos Quienes Saben Que su Nombre Aún No Está Escrito En El Libro De La Vida O Que Tienen Dudas Si Están O No Están Yo Hoy Quiero Hacerles La Invitación No Para Que Ustedes Escriban Su Nombre Porque Solo Va A Ser El Señor Solo Invitarles Para Que Reciban A Jesucristo En Su Corazón Para Que Crean En Él Y Entonces Dios Pondrá Sus Nombres En El Libro De La Vida Y Ustedes Tendrán Como Nosotros Los Que Ya Hicimos Esta Decisión La Seguridad De La Vida Eterna La Seguridad De La Salvación Y A Lo Mejor Usted Diga No Lo Que Yo No Lo Merezco Bueno Yo Tampoco Lo Merezco Y Usted De Pronto Diga Es Que Yo No He 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 Buenas Obras Pues Yo Tampoco Y Luego Usted De Pronto Diga Es Que Yo He Pecado Y Ofendido Mucho Al Señor Yo También Pero Es Precisamente Por Eso Que Tenemos Que Recurrir A Jesucristo Que Es El Camino La Verdad Y La Vida Solo Por Medio De El Podremos Ser Salvos Y Tener Vida Eterna Y A Lo Mejor Usted Diga Pero Es Que Yo No Sé Si Voy A Poder Cambiar No Se Ocupe De Eso El Señor Jesucristo Se Va Ocupar De Cambiar Yo Le Invito A Que Hoy Usted Venga A Los Pies De Jesucristo Y Entregue Su Vida A El Para Lo Lo Yo Le Y Entonces Poderle Dirigir En Una Oración Pregunto Entonces Quien Hoy Quiere Entregar Su Vida A Jesucristo Y Recibir El Perdón De Todos Sus Pecados Levante Su Mano Déjeme Observarle Dios Te Bendiga Que Estás Acá Al Frente Dios Te Bendiga También Dios Te Bendiga También A Ti Allá Quien Más Quien Más Hoy Quiere Entregar Su Vida Al Señor Y Recibir De Él El Perdón De Todos Sus Pecados Quien Más Hoy Está Consciente De Que Debe De Entregar Su Vida Para Recibir Salvación Y Para Recibir Perdón Les Voy A Pedir Un Favor Entretanto Entonamos El Coro De Este Coro Suavemente Los Que Han Levantado Su Mano Pueden Acercarse Aquí Al Frente Ustedes Que Están Al Frente Pueden Regresar A Su Lugar Con La Reverencia Del Caso Si Usted Levantó Su Mano Y No Le Vimos O No Levantó Su Mano Pero Quiere Entregar Su Vida Al Señor Con Toda Confianza Salga De Su Lugar Acérquese Si Usted Está Allá En El Balcón Salga De Su Lugar Acérquese A La Baranda Nuestros Servidores Le Van A A A Tome Hoy La Decisión Importante De Que Su Nombre Quede Escrito En El Libro De La Vida Que Sus Pecados Sean Perdonados Y Que Pueda Usted Tener La Seguridad De La Vida Eterna La Esperanza De La Resurrección Y Que Jesucristo Viene Otra Vez Si hay Alguien Más Le Estamos Esperando Con Toda Confianza Salga De Su Lugar Acérquese Para Que Podamos Hacer Esta Oración Y Entregarnos Al Señor Pido Pido a toda la congregación por favor ponerse de pie y que todos nos acompañen en esta oración de arrepentimiento y de entrega Pido a ustedes que están al frente repetir esta oración luego de que yo la dirija Dios bueno En esta hora Vengo delante de ti Reconociendo Que soy pecador Que te he fallado Que he vivido Lejos de ti Y según mi voluntad Pero hoy Vengo arrepentido A pedirte Que perdones todos mis pecados Que me limpies Y que me recibas Abro mi corazón Para que tú vengas a mí Y tomes gobierno De mi vida Y me dirijas Señor Sálvame Y escribe mi nombre En el libro de la vida Recibeme Como uno de tus hijos Yo quiero Señor Que tú seas mi padre Señor yo bendigo la vida de estas personas que están acá Gracias padre bueno porque hoy hay fiesta en los cielos Porque más de un pecador se ha arrepentido Y sus nombres han sido escritos en el libro de la vida Y el sello de tu Espíritu Santo es en ellos Bendícele Señor y ayúdanos a nosotros también A poderlos acompañar en sus primeros pasos Para que juntamente con nosotros Nos preparemos Nos santifiquemos Y estemos listos para ese momento en el cual Tú has de venir Bendito sea tu nombre Señor En el nombre de Jesucristo Amén Y amén